Bien, que tal amigos de Youtube, aquí estoy de nuevo jugando Far Cry 3 Continuando donde nos habíamos quedado en la misión La Llamada del Medusa Bien, continuamos con este gran juego Me pide que sigilosamente mate a la gente Voy a tratar de hacer esto sigilosamente Bien A ver, observamos Ahí esta uno Ok Es aquel personaje que tenemos que matar sigilosamente Vale, Jeff Hora de acabar con esos piratas Vale, Jeff Hora de acabar con esos piratas ¡Gracias! 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 Estamos bastante cerca Pero, ¿qué? No hay ganada Bien, no hay tiempo de que se quede todo esto ya que coño huele aquí no hay tiempo de agarrarte solos 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 no hay tiempo de agarrarte lleno ¡Suscríbete! 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 Bien, no sé cómo se me coló la arma, pero... ...fallé la misión. Es un juego donde... ...tenes que cumplir la misión al pie de la lucha. Si no, te dice que... ...fallé la misión. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, oh! Gracias. 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 Oh, no. Oh, no. Gracias. Ya estoy hasta la polla de esos rebeldes. Gracias. 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 Es una planta, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! . . . . . . los ojos muy abiertos los ojos muy abiertos los ojos muy abiertos los piratas enviaron un mensaje no hay tiempo para hablar ven a la aldea de Amaraki necesitamos tu ayuda bien la misión de la aldea o sea la misión de la medusa la completamos saqueamos un rato el cuerpo aquí ahora podemos hacer un viaje rápido a la aldea de Amaraki aquí doble clic y vamos directamente a la aldea de Amaraki vamos a salir de aquí y nos dice para hablar con Dennis a la aldea de Amaraki ahora mismo está reuniendo armas mis amigos están en oscuros ¿qué decía el mensaje? los han llevado a un sitio llamado CP Paz pedirá rescate por ellos pero los venderá de todas formas eso es bueno queda tiempo a favor lucha por nosotros matará a los Rakia si logras sabotear más de un solo debilitarás será más fácil matarlo lo haría sabía que podíamos contar contigo los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla apaga la alarma primero vale si salta reforzarán la protección de su arsenal roba los explosivos y luego destruye las armas ¿entendido? vale suerte bien ahora la misión nuestra es ahogar la fiesta de los que pretenden atacar esta aldea esta hermosa aldea estoy yendo a la torre de la jungla de mis enemigos para apagar la alarma es una misión es una misión aparte que no la vamos a cumplir porque estamos cumpliendo otra misión ahora mismo eso sería una misión secundaria bien aquí hay dinero ah la cartera está llena hay que crear una cartera más grande a ver si puedo crear una cartera más grande cartera más grande carteras seleccionar aquí necesito necesito una piel de cerdo bien bien no 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 Mierda. Mierda. Ok. Estoy cerca de la torre de radio. el juego se llama Far Cry 3 también estamos jugando en otra lista de reproducción de mi canal pueden encontrar Far Cry 4 también estamos alzando Company Heroes, Metal Gear y varios otros juegos que estamos grabando pero que todavía no estamos pudiendo alzar en el canal por favor dale like y suscríbete a mi canal bien vamos estoy cerquita me tranquilo acá y uno uno otro otro un uno un otro y ¡Suscríbete! 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 ¡Que no llegue hasta la salva! ¡Fuego! ¡Que no llegue hasta la salva! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 Mierda He muerto porque me he quedado sin balas Mierda Tengo que ahorrar más balas Lo que pasa por aquí ya es demasiado hasta parar Tengo que ahorrar más balas 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 ¡Gracias! 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 Seguramente piensan que es un cagón, pero... en serio... están muchísimos en este separece y... ... de esta quinta y... Salud ¡Vamos! 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 ¡No ha desaparecido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bien están por todas partes que manera infantil de morir eh no quería usar el arma porque yo iba a traer a los piratas mierda ya que no no vamos a usar este vehículo para llevar más rápido a nuestro destino mierda mierda pero en serio quería llegar más rápido a mi destino pero la cague y luego la moto vamos y 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 ¿Hola? ¿Doctor Eckhart? Hola, soy Ben. Le he cogido el teléfono al doctor. ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando. ¿Cómo estás? Bien. El doctor ya ha movido a una cueva bajo su casa. Es más seguro. Los piratas vienen a comprarle drogas constantemente. Pero he encontrado algo aquí abajo. Tienes que verlo. Vale. Luego nos vemos por aquí. Si hay suerte estaremos todos. Genial. Chao. ¡Lo he escuchado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No te tocan estos 900 grados! ¡Lo he incontado! ¡No! ¡Lo bajo ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo por! Por no tener suficiente municiones. ¡Morilla! ¡Lisa ahora, morir!